Bueno amigos, amigas, bueno con ustedes, mis Flux PC Reiterándoles como lo hice en el video anterior si no lo han visto Titulado, es posible, ganar dinero a internet con Cvespring, es posible, fake, es real, bueno Tienen que averiguarlo, yo les puedo decir que es real Reitero de nuevo la información Fíjense que no les estoy hablando mentiras Aquí están las ganancias diarias De la semana pasada las mostré, de esta semana voy igual En un solo día tuve menos de 1 dólar, 92 centavos casi el dólar Porque no trabajé casi ese día Y fíjense que baja la ganancia También esto tiene que ver a veces que los que te dan el trabajo Los anunciantes o los empleadores A veces no corrigen las tareas tan rápido Y se te acumulan para el día siguiente Pero de que están allí, están allí tus ganancias Bueno, para mostrar algo más Exacto, vamos a mostrar historias Operaciones Por ejemplo, quitan los pagos Fíjense, los pagos de los últimos 15 días más o menos Desde el 7, del 7, del 22, 7 Sí, son como 20 días 22 Y ahí el 2, al 12 Sí, son como 20 días más o menos Fíjense Aquí, ahí pago Los dólares El 22, 7 El 23 El 24 no cobre El 26 no cobre Después El 25 El 26 sí cobre Y cobre casi 2 dólares otra vez Porque si no cobran un día El otro día se les acumula Obviamente Aquí cobre el 26 El 27 un dólar El 28 un dólar El 29 un 1,6 El 30 un dólar El 31 un dólar O sea, aquí están todos los días Fíjense Yo no le estoy mintiendo Aquí están las cantidades O sea, yo no le estoy hablando aquí mentiras Porque hay mucha gente que cree que esto es falso Reitero La información en el chat Tienen que complicarse aquí Aquí está el chat Fíjense Aquí dice chat Y qué van a hacer en el chat Van a colocar allí Le dan click Y van a colocar nuevo chat Aquí están los de un nuevo chat Nuevo chat Le dan allí Y ponen el número mío Que sería como el número de teléfono Tiene que estar aquí Día 11 12 Sí, vamos a poner 11 12 8 0 25 Y le dan inicia al chat Obviamente Si yo lo doy aquí Me va a decir A veces te sientes solo Y quieres hablar contigo mismo Platicar contigo mismo ¿Por qué me dice eso? Porque obviamente Yo no puedo hablar contigo mismo Pero a ustedes le van a dar allí Y va a aparecer una casilla Donde ustedes me van a poder escribir Ahí me inscriben Mira, vi tu video Estoy interesado ¿Cómo hacen? Si usted no es mi referido Pues el procedimiento Es prácticamente lo mismo Pero con un precio Un poco más elevado De los 2 dólares Que había dicho En este caso serían 5 dólares Si usted no va a ser mi referido Si usted es mi referido Solo son 2 dólares Solo son 2 dólares Ustedes deben mantenerse allí Yo los voy a ir viendo Su desempeño Como lo hago con estos Que ya están aquí Fíjense Le doy aquí referidos Me aparecen Los que ya están Los que han hecho algunos trabajos Yo puedo ver el avance de ellos Porque esto está Están unas estadísticas diarias Y yo puedo ver Lo que hacen Lo que no hacen Entonces Me interesaría más Referidos míos Pero si no son referidos míos Porque ya tienen cuenta Con otra persona Que se suscribieron Con otra persona No importa Entonces se comunican Conmigo otra vez Por el chat Y allí Pues podemos Establar la conversación Y cuadrar los detalles Lo más probable Es que sea Vamos a decirlo así De días Cuando mucho Donde establemos La conversación Un día Dos días Y Si todo va bien Pues si a ustedes les parece Comenzamos Prácticamente De inmediato Entonces Vamos a comenzar Costa de nivel bajo Las primeras Tareas Ustedes van a intentar Dehacerlas Yo los voy a ir guiando Ustedes me van Diciendo sus dudas Por el chat O por cualquier otro medio Que después podemos ir Mejorando Podemos ir ampliando Luego vamos a empezar Por el chat Del mismo SEO Spring Entonces Luego de eso Pasamos al nivel medio El nivel medio Pues ya Son otro tipo de tareas Vamos a ir viendo Que la dificultad Crece un poco Pero el pago También va a crecer Entonces Y los detalles Pues le enviaré La mayor cantidad De tareas posibles Que ustedes puedan realizar Ustedes me dicen Yo se las mando Y ustedes Me dicen Si las pudieron O no las pudieron hacer Y por qué Entonces yo lo voy guiando Yo le voy guiando Y la idea Y la idea es Un asesoramiento Para que ustedes puedan Llegar por lo menos Lo más cercano O pasar el dólar Diario Lo más cercano A lo que yo hago Y si es posible Habrá gente Que me supere Porque se dedicará Porque se dedicará más A esto Pues le meterá más El pecho Y hará mucho más Que yo En un día Entonces esa es la finalidad Pues no me queda más Nada que decirles Y seguir los invitando A que se unan Y los espero En el chat De SEO Spring Muchas gracias Por escuchar Y estamos En contacto Saben que si se puede Y nos vemos En otro Vídeo Más